Jeff Bezos el fundador de Amazon.com sigue siendo el hombre más rico del mundo y es que como se puede apreciar en este gráfico de la cotización de Amazon durante los últimos meses pero también durante los últimos años es precisamente durante la crisis del coronavirus cuando vuelve a romper sus máximos históricos recordemos que Jeff Bezos fundó su compañía por allá en el año de 1995 en el garaje de una casa y para poderlo hacer él tuvo que renunciar a su puesto como director de una de las instituciones financieras de Wall Street es decir él renunció al prestigio y al éxito que hasta ese momento había logrado en Wall Street funda Amazon en el garaje de una casa pero es que además rápidamente llega la crisis el estallido de la burbuja.com aquí se puede apreciar como Amazon durante el estallido.com casi que estuvo a punto de desaparecer como tantas otras compañías que parecían estar subidas en una ola pero que o no supieron surfear esa ola o realmente no tenían negocio el tiempo nos ha demostrado que Amazon.com sí que tenía negocio recordemos que Amazon durante casi prácticamente sus primeros 20 años de operación no produjo beneficios lo que hizo Jeff Bezos durante esta etapa inicial de Amazon fue construir una infraestructura que prácticamente fuera imposible de imitar a esto se le denomina en el mundo del value investing o de la inversión en valor a este tipo de estructuras o de fortalezas competitivas se les denomina como un foso competitivo es decir cuánto dinero tendría que invertir desde el punto de vista de la distribución del manejo de los inventarios y de la logística cuánto dinero tendría que invertir una nueva compañía para competir de tú a tú con Amazon sería una labor titánica y creería yo que en este momento sería un desafío casi imposible y esos son los frutos que ahora mismo Jeff Bezos está cosechando justo ahora con la crisis del coronavirus justo ahora cuando el sector retail en los Estados Unidos está fracasando y está quebrando sólo hay que mirar el caso de Macy's el caso de Gap y el caso de tantas otras grandes superficies y centros comerciales que ya no tienen tantos clientes como antes y que por lo tanto han visto fuertemente reducidas sus ventas y sus márgenes pues bien esas ventas y esos márgenes los ha ido ganando el mundo online los ha ido ganando el internet porque para muchas personas hoy en día es mucho mejor es mucho más fácil más cómodo e incluso mucho más barato comprar desde la comodidad de su oficina o desde su casa que ir a un centro comercial y darse tres o cuatro horas vueltas hasta escoger algo que les guste eso está cambiando y Amazon se está beneficiando de esa nueva tendencia el hecho es que durante este tiempo de coronavirus y durante este tiempo de aparente crisis Jeff Bezos ha visto como su propia fortuna su fortuna personal ha crecido en más o menos 24 mil millones de dólares su fortuna crece porque lógicamente la valoración del precio de cotización de las acciones de Amazon también crece este es un gráfico diario este es un movimiento alcista vertical y rápido pero entonces aquí hay varias cosas que sobre las las cuales a mí me gustaría reflexionar observen que Amazon está recogiendo los frutos de muchos años de sembrar 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 porque durante estos 15 o 20 años en los que no obtuvieron beneficios es porque todo lo que generaban todo el flujo de efectivo toda la generación interna de fondos que generaban la reinvertían en el negocio la reinvertían en un mejor servicio al cliente, la reinvertían en una más eficiente logística, la reinvertían en distribución, la reinvertían en un manejo más eficaz de los inventarios y en términos generales la reinvertían en profundizar su ventaja competitiva y es precisamente esta ventaja competitiva, este foso defensivo, lo que ahora mismo los ubica en la cúspide del comercio electrónico, piensen por favor en lo siguiente estimados seguidores, ahora mismo muchos de nosotros estamos en cuarentena, ahora mismo la mayoría no salimos sino que estamos pidiendo lo que necesitamos a través de internet y no estoy hablando solamente de electrónica o de por ejemplo comprar muebles o regalos para nuestros hijos sino que también estamos hablando de la compra de productos frescos incluso como la carne y el pescado, entonces piensen en lo siguiente, por ejemplo yo estoy familiarizado con las compras online, mi esposa por ejemplo también está familiarizada con las compras por internet y también los jóvenes pero todavía existía una gran cantidad de personas que tenían miedo de comprar por internet, que tenían miedo de las compras online y que ahora mismo por la situación que estamos viviendo se han visto obligadas a probar suerte, se han visto obligadas a realizar sus compras en línea utilizando su tarjeta electrónico a través de un sitio de internet y viendo a ver qué es lo que ocurre, cuando estas personas observan que sus paquetes, que sus pedidos, que sus compras las dejan en la puerta de su casa y que muchas de estas compras incluso les salen a mejor precio que cuando las realizaban en persona, muchas de estas personas que antes tenían miedo de comprar por internet, ahora mismo en este preciso instante están cambiando sus hábitos de consumo y este es el gran cambio que muchas personas no están cambiando, millones de personas alrededor del mundo en este momento están cambiando sus hábitos de consumo, esto lo que quiere decir es que existe una gran oportunidad, una gran oportunidad para subirse en la ola del internet y te digo lo siguiente y sólo para hacerlo un poco más personal, en Experion, este primer trimestre de enero a marzo, durante este primer trimestre, durante la peor parte de la crisis de este año 2020, facturamos más que durante todo el año 2019, en tres meses hemos facturado más que durante todo un año, que durante 12 meses y esto ocurre porque nosotros estamos en internet y porque lógicamente yo llevo años aprendiendo a monetizar mi talento, a monetizar mis conocimientos, a monetizar mi experiencia y a poner todo lo que yo he aprendido al servicio de los demás, emprender es convertir lo que tú sabes, lo que tú tienes y tu experiencia al servicio de los demás, emprender es servir y emprender es monetizar ese servicio poniendo tus conocimientos al servicio de los demás y un emprendedor que se apalanca a través de internet se pone en piloto automático, ¿por qué nosotros facturamos en estos últimos tres meses mucho más que durante el año 2019? porque la gente está en cuarentena y la gente se quiere entrenar y la gente quiere aprender a generar ingresos extra, muchas personas ya son conscientes que probablemente ese trabajo que dejaron atrás no los esté recibiendo cuando la crisis del coronavirus se solucione y que incluso muchas de esas empresas que los han dejado irse para sus casas para que no se enfermen, probablemente muchas de estas empresas ya no existan y que se viene una gran ola de bancarrotas, de quiebras y por supuesto de despidos, muchas personas están comprendiendo esto y se están entrenando para la nueva economía, se están entrenando para un nuevo paradigma, se están entrenando para generar ingresos extra, se están entrenando para generar ingresos desde su casa y se están entrenando, a medida que se van sofisticando, se van entrenando para beneficiarse del auge del comercio electrónico, cualquier persona que comprenda que en este preciso instante estamos viviendo una revolución en los hábitos de consumo de personas que antes tenían miedo de comprar online, cualquier persona que entienda esto a la perfección en este preciso instante está buscando la fórmula creativa para monetizar su talento y ponerlo al servicio de los demás a través de internet, es lo que lleva prácticamente 25 años aprendiendo a hacer Jeff Bezos y es lo que en una menor escala estoy haciendo yo y me va de maravillas, pero estoy completamente seguro que es algo de lo que muchas otras personas se pueden beneficiar, Jeff Bezos por lo tanto sigue siendo el hombre más rico del mundo, se está beneficiando de una crisis, las crisis las debemos entender como una oportunidad, las crisis las debemos entender como un momento del tiempo en el que el dinero cambia de manos, las crisis las debemos entender como un momento del tiempo en el que el dinero cambia desde las personas que se quedaron en un paradigma viejo hacia las personas que se están subiendo a un paradigma nuevo, las personas que se quedaron pobres en la era industrial son las que llegaron tarde a la era industrial, las personas que se queden pobres en la era de la información y en la era del internet son las que lleguen tarde a la era de la era de la información y a la era del internet y aquí la clave de todo esto es que la mayoría de las herramientas que necesitamos utilizar para beneficiarnos del comercio electrónico y de la era online, de la era de la información, la mayoría de estas herramientas son gratis y lo único que nosotros tenemos que hacer es aprenderlas a utilizar, aprender a utilizar este nuevo modelo de comercio, aprender a beneficiarnos de la nueva economía y para esto necesitamos un marco conceptual, si tú te identificas con todo esto que yo acabo de decir y con toda esta demostración que en momentos de crisis nos está haciendo Amazon y su fundador Jeff Bezos, yo sinceramente te invito a que realices nuestro entrenamiento Cómo Trabajar Desde Casa, si lo realizas ahora te ofrezco recibir gratis nuestro seminario Cómo Monetizar Tu Talento con YouTube, nuestro seminario Cómo Materializar Tus Metas y nuestro seminario Cómo Multiplicar Tus Ingresos Durante el Año 2020, si estás interesado te dejo un link debajo de este video, recuerda que si este tipo de contenidos te ofrecen valor, si estás aprendiendo y te mantienen actualizado, recuerda dejarnos un pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido en tus redes sociales, estamos intentando relanzar nuestro canal Experium Markets y tú serás clave en el éxito de este proceso, me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Experium Markets, hasta pronto.